Hola a todos, soy King Shock y les traigo un nuevo video Esta vez estoy en PES Para jugar la revancha El partido de vuelta entre Huracán y Caracas Acá en Buenos Aires ganó Huracán 1 a 0 Valde Mariano González Y esta vez estamos en Caracas, allá en Venezuela Vamos a ver como sale la revancha Con el empate Huracán clasifica la fase de grupos Así que hay que ver Casi se le va a Montenegro No es el equipo actualizado de Caracas Es uno viejo por eso está el Tecla Faridias Pero bueno, Huracán sí está actualizado Dale, no Castellano Vamos Freelder Otero va a buscar a Cure Uy, no puedo parar Puta madre La juega hacia adelante A ver qué hace ahora Atención Busca al delantero, a ver si lo encuentra Cure se va, eh Bien 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 por Narbo Ojo con San Román Ojo con San Román Ojo con San Román Dale Speed Dale Speed Centro Buen chope Uuuu Esta defensa Se tiene que despertar Qué ventaja matieron para que metan ese centro Estamos en la mitad del primer tiempo Y recibe el primer remate al arco Aunque la verdad Muy bueno Vamos Montenegro, tíralo Está buen chope Buen chope, nooo Se lo sacaron Terminó Terminó El primer tiempo Cero a cero Bueno, pero estamos dominando Con el empate que clasificamos Estamos tranquilos La cosa es que no nos emboquen Arriba Arriba Uh Qué buena bocha Gol de Caracas 1 a 0 se puso Se complicó, eh La cosa No tuvo problema para encarar de frente al arco Y marcar ese bonito gol Hizo muy bien en no apresurarse El arquero Lo cubrió con astucia El partido está 1 a 0 No sé qué les habrá dicho el técnico en el postuario Pero si duda funcionó Están 1 a 0 Vamos Pepe 1 a 0 1 a 0 Giro Patio 1 a 0 Nooo Vamos, vamos che Y un jugador preparándose para entrar Y un jugador preparándose para entrar Y un jugador preparándose para entrar Ah no, bueno, muy malo ese lateral Si les regalo al contrario Que están dando una elección de pases cortos Este pobre me invocaron ese gol Bien Frisler Como un pato Buen Chope No pudo gambeter a Buen Chope, le queda el pato Pato de taco Buen Chope Tranquilo Balbi Ahí está, tocamos Qué cagadón Vamos Buen Chope Si, se quedó Buen Chope La picó, un gol de Buen Chope Qué golazo de Buen Chope Bien, 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 bien El marcador va a estar empatado en el último tramo del partido El técnico está desesperado tirando trompadas al aire Ya no sabe cómo pedirles que vayan todos arriba Bien pelado Vamos que ya termina y clasificamos Terminó el partido Huracán clasificó Bueno Está bien Me hubiese gustado ganar Pero ese juego mejor que el rival Bueno, espero que les haya gustado Like, favoritos y suscríbanse Y un saludo Chau